buenas que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos gracias a will a gurus gay la calabaza nueva y qué gran debut de trevenant en la liga super top 2 y top 1 de la ultra primera así que si todavía no has visto el vídeo del arbolito te invito a que puedas ir a ver lo que está buenísimo en este primer combate lo estoy pasando demasiado rápido porque bueno ha pasado no sé un bug el rival se fue sin wifi se queda pegado un muy buen rato pero mientras pasa eso hay que ver cómo es con la gbl y sobre todas las estadísticas que puede tener hasta el momento este es el normal así que en el ataque tiene 115 149 la defensa uno muy bueno y 115 en el hp la estamina es casi igual al arbolito tenemos infortunio bomba germen y bola sombra así que tendríamos los mismos ataques con la diferencia de que éste varía conforme a su tamaño y también que se va a ver reflejado en el juego te dejo todos los seis correctos rank 1 ya que aparece salvaje de cada uno de ellos conforme al pequeñito al mediano al grande y al extra grande 75 mil polvos estelares 75 caramelos 1497 de cp sería el rank 1 en este tamaño en el tamaño mediano no había nada más que hacer en el primer combate vamos con el segundo versus vidrio el bola sombra puede ser casi toda la vida de vidrio está muy buenas esas estadísticas no sé en qué posición estará la calabaza pero el primero sí que me ha gustado así que qué gran debut años que no veía un debut así aparte del de él y sé ni bueno al cofre que solamente le metieron a rubria y cambio y castigua sotea a vidrio casi llegue a ganarle este puede ser tijera x aguijón letal no creo que vaya a ser nada más e igual lo puede resistir mira esa defensa 149 y con un básico ya tiene al menos un cargado y tiene el bombo germe que eso le puede ayudar a warm adam fue el básico eso es muy malo cada vez que te vuelan el básico pero depende de la conexión de internet que vayas a tener tú no es muy eficaz pero al menos ya conoce a su switch o bueno el closer como ha querido meter dependiendo de la estrategia que haya podido hacer o pensar el rival esto es bueno porque el terremoto va a ser un gran daño sólo espera lanzar un par de básicos antes de que le hubiesen hecho el cambio de está muy bien cabeza de hierro no va a ser nada al igual que es un vídeo ya que ambos no son muy efectivos todavía no de cambio de época así que aprovecha la oportunidad de lanzar el terremoto y que pueda quitarle una gran cantidad de vida a warm adam por más de que sea un pokémon que esté muy bueno con una gran defensa se queda pegado no puede ser por eso por eso no puede en el wifi se queda muy pegado bueno con los datos con lo que esté utilizando will cabeza de hierro no sé por qué no escuda pensó de que quizás iba a ser un puño incremento entra en el baiteo y espero que el rival tampoco voy a estudiar porque esto es un puño incremento se ha contado los básicos y aún puede resistir y quiere dárselo todo con guardada pero ha sido una mala elección sabiendo de que básicos igual le hace demasiado daño lanza de la avalancha antes y preciso momento que tiene que utilizar los escudos porque sabe que básicos va a poder bajarse la parte buena por más de que sea oscuro no ha lanzado el puño incremento se le da la oportunidad de poder todas de poder farmear lo y lanzar una avalancha si no se come el avalancha lo va a dejar muy tocado casi dejándolo un básico así que como es último porque contiene que escudar esto sí o sí y un terremotazo para darle las series al pastel termina ganando este combate la calabacín a la calabacín qué nombre le vamos a poner gurus gay gay gurus como tú quieras llamarlo eso siempre hay que hacer con los nuevos porque siempre le pongo emote a cada uno de ellos van ver si todavía no me conoces te invito a suscribirte para que puedas estar enterado el día de hoy tenemos cuatro vídeos os llamo mostrar el primero con el arbolito tenemos el segundo con la calabaza el tercero que va a ser absol el ángel y el cuarto que va a ser dark right a menos que quieras cambiar el orden y yo les cumplo con ustedes así que van a ver cuatro enormes vídeos y mañana una sorpresa especial terremoto menos mal termina adivinándole porque la mayoría es terremoto que le lancé y igual si le lanzaba el avalancha básico si va a estar muy bien no quiero recibir ni un solo ataque adicional por más que le lance el avalancha igual sigue siendo daño mientras más vidas tenga más vas a poder bajarle al siguiente pokémon y para mí de que puede regresar su ámbito porque su hombre le puede quitar el escudo o bien debilitar lo que es lo que más le importa y aparte no tiene nada definitivo ya no lo tiene si no lo hubiese sacado desde el inicio y le hubiese convenido más y era un nada porque podía resolver muy bien con la calabaza y al final tenía el stump fix de galar pero el stump fix tiene que asegurarse con el último pokémon le sigue lanzando el puño incremento no le lanzó el juego sucio porque básicos iguales en mucho daño hoy llega primero con el 100 p y había lanzado primero el ataque pero no importa ese rango de vida que le queda su ámbito es perfecto para que gurus que puede entrar a farmear y le cambia muy rápido es carmor y sólo le falta un básico para que pueda tener bomba germen y con los avalanchas es suficiente para que pueda ganar por más de que tenga dos escudos sigue siendo un pokémon de tipo volador así que esto sigue haciendo mucho daño quitándole más del cuarto de vida su ámbito tiene que esperar a que pueda tener la ventana del cambio para que pueda entrar para que pueda ser el relevo y pueda ganar pero hasta eso tiene que seguir debilitando lo porque igual que puede hacer daño a básicos con los infortunios y su ámbito no le queda mucha vida no puede tener ataque un ataque cargado por decirlo así porque lo único que le queda es bajárselo el escarmo una vez que se baja el escarmo de gurus gate entra tranquilito a farmear al menos quitar el último escudo sería lo más primordial si esto es pájaro asado no es muy efectivo pero me va a dejar en el rango de berío casi en el rango de rojo y después como yo tiene la ventana del cambio va a ser el cambio demasiado rápido casi testeado testeadísimo y no llega al ataque cargado y si es que llega es un hidro cañón cosa que daño no muy efectivo porque lo puede resistir por tener esa parte tipo planta igual se iba a esperar un gran ataque y bueno ya no hay nada que hacer bomba germen es último pokémon que es lo que puede hacer lo único que le queda es poder escudar por más de que sea un daño mínimo 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 y que no iba a hacer nada como la sombra la calabacita lo hizo de nuevo termina siendo un gran poque un gran 5 a 0 me ha dejado asombrado que la calabacita esté muy muy opea está demasiado bueno la calabacita me encanta esta calabaza como lo pueden usar espero poder ver después pipo para poder decirte el rank en el siguiente vídeo en qué posición está así como te la cabeza y el del árbol no empieza muy bien él y tampoco en el switch pero al menos quitarle la mitad de vida sería importante para que vean que no todos los links son muy buenos siempre te va a tocar algún content pero que haya sacado un 5 0 te deja demostrado que la calabaza puede hacer algo o dependiendo también del último pokémon que te pueda sacar el rival no lo tiene con puño incremento no lo tiene un puño dinámico le tiene con puño hielo y juego sucio sería lo más primordial a menos que quiere utilizar el rival su primer escudo para que pueda asegurar su 6 no lo quiere asegurar ya básicos terminan los dos cayendo al mismo momento casi el rival de estaría pensando de que va a regresar la calabaza porque es un gran espada antes que mostrar tu closer así que regresa con un vio y sale el stone fix que va a estar resistiendo a parte de los juegos sucios y puede lanzar los terremotos el primero no lo va a escudar guardándose todavía sus escudos y así tener la prioridad al menos la ventaja porque sabe que básicos lo sigue bajando sabe que con los juegos sucios le sigue llegando y dañando la vida terremoto no es necesario para que pueda jugar por más de que se queden casi a la par y la buena ventaja es que puede llegar hasta un siguiente terremoto antes de que le siga lanzando los juegos sucios y sé que le va a ganar sé que un brío le puede ganar pero lo único que le queda es poder dejarlo en el rango de farmeo para que al menos tenga un bomba germen porque farmea muy rápido o un bola sombra que hace demasiado daño y con bonus mucho más ya que tiene siendo en el 15 en el ataque me deja impresionado de esas buenas estadísticas que tiene y no lo digo esto con cada pokemon que aparece si no digo haciendo transparente que los pokemon se basan tanto en sus estadísticas viene la combinación de tipos o si tiene bonus está con cada uno y en este caso complementa a los tres con sus ataques que tiene conformados con sus estadísticas y aparte de que tiene bonus está así que esos tres te deja con una buena sesión de que este es uno de los poques que debes ir a farmear al igual que el arbolito juego sucio que iba a ser súper eficaz utiliza el primer escudo ya llegó al doble bomba germen tiene que llegar a uno más no puede lanzar el bola sombra no es muy efectivo pero tiene que lanzar otro bomba germen si no le va a lanzar el ataque menos mal le gana el siempre y porque ya había tenido el ataque cargado que era el juego sucio iba a dejar sin un escudo menos así que se arriesga lanzando el ataque y el último porque va un menos mal menos mal se guardó el escudo porque esto es bola sombra que lo deja en el rango de amarillo y necesita un poco bajar en dos ataques cargados deja pasar el primero porque el segundo pega más así que el único que tendría que ser el rival es bajarse los básicos no va a llegar a ningún solo ataque solo recibir y esperar que pueda ganar básicos y aún así termina ganando este combate que buenísimo es gurus gay la calabacita loca la calabacita halloween está muy bueno último combate machan versus gurus gay está muy bueno y avalancha siendo oscuro le va a hacer mucho daño pero mire esos infortunios como encaja este tajo cruzado a menos que vaya a lanzar un básico más para mí que está bajo cruzado por el baiteo no es muy efectivo como lo resiste como aguante y lo resiste por dos al igual que los ataques normales así que los golpes cuerpo puede ser muy bueno puede tener una gran combinación si es que quieres dañar alguna sumercia que tienes alguna sumer y por ahí vas a estar aguantando los golpes cuerpo al igual que los contraataques así que con un vigorot tienes la de ganar sí o sí no le vas a lanzar o bola sombra obviamente ya que es muy efectivo y eso sí es avalancha pero como tienes energía y tienes vida lo mejor sería escudar para esperar a su siguiente porque aparte quedas ganar la prioridad de él y tiene la misma cantidad de escudos y ves a su siguiente época y en con ello o en base a ello te vas a una estrategia si tiene un pokémon de tipo lucha lo único que le podría hacer daño sería un pokémon de tipo volador sino también un pokémon de tipo al menos complementarlo con un agua y un planta por eso que tiene a greening y el último pokémon espero que pueda ser complementario porque si tienes craft y al menos lo basa muy bien con el stuff fix de galar triturar es súper eficaz no se comió el baite en el inicio y tenía gel y se juego sucia es súper eficaz y así le da la ventaja de que utilice su último escudo a menos que se quiere quedar con la mitad de la vida y esperar a ver si tiene el burbuja antes de hacer un cambio si tiene el rayo hielo porque si o si uno de los dos va a ser el bola sombra si ya se descubre que tiene el rayo hielo y el otro es bola sombra tranquilito puede hacer el cambio de pokémon porque no lo va a nerfear adicional de hacerle súper eficaz con eso tienes una ventaja más porque el rayo hielo no es muy efectivo el bola sombra es un daño neutral que lo puede dejar en el rango de amarillo pero como ya no tiene escudos un terremoto lo va a dejar en la nada al final greening puede entrar y puede lanzar su triturar pero lo bueno es que drenaría energía así tranquilito entonces con scrap y te llevas el combate pues no hay nada mucho que hacer en este combate más que todo esperar la victoria que ha tenido porque hasta aquí donde yo veo ya es un pie y medio en esa victoria no ha lanzado su triturar no ha querido entrenar toda la energía pero se lo gastó en el doble golpe cuerpo y así se lleva la victoria para casa pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momentáneo del día de hoy espero que te haya gustado like vengo de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si youtube avise toda la vez que subo un nuevo vídeo no esperes más ya sabes tienes que suscribirte y sobre todo dejar tu like que con eso me apoyas un montón para traerte los otros dos vídeos yo soy jose edu este jose games y nos vemos en el próximo vídeo chao y